Yo estoy diagnosticado en el año 87, 1987, y bueno, pues el primer proceso que tuve fue una de mis parecias en la cara, que me duró varios días, y bueno, de esto que vas a hablar el farmacéutico al que habitualmente va, le cuentas el tema, y te dice, vete a urgencias, que eso no es normal. Y nada, pues así empezó todo. Yo tengo recaídas por el tema cansancio, fatiga, entonces en esos momentos, cuando duran más de lo normal, pues es inevitable que entres en una dinámica de angustia, de temor a quedarte así y no recuperar. José tiene esclerosis múltiple, y en el seguimiento de su enfermedad cuenta con el apoyo de una enfermera, una figura clave, muy especializada, que sin embargo no existe en todos los hospitales. Yo tengo que decir que en hospitales, además comprobado donde hay enfermero o enfermero de seguimiento de esclerosis múltiple, la adherencia al tratamiento es de un 90-95%, solamente un 5-10% de los pacientes abandonan el tratamiento. Hospitales donde no hay enfermera o enfermero de apoyo abandonan el tratamiento un 20-30%, que es mucho. Tanto es así que ella defiende la necesidad de que la enfermería experta en esclerosis múltiple sea reconocida como una especialidad más. Sí, sí, estoy segura. De hecho, en las reuniones que tenemos a nivel internacional, compañeras nuestras de Canadá, de Estados Unidos, de Holanda, de no sé qué otro país, tienen la especialidad ya, igual que lo tienen los médicos. Asunción ha aprendido y se ha especializado con la práctica diaria. Cuando le preguntamos cuál es su principal función, responde sin dudar. Yo escucho, primero escucho, y hablan, y hablan, y lloran, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, entonces ahí ya vas mirando un poco, no hago labor de psicóloga porque no lo soy, queda claro que soy enfermera, no soy psicóloga, no, pero sí que es verdad que, bueno, cuando a veces nos dicen, es que os metéis mucho en el campo de la psicología, es que yo creo que un porcentaje muy alto de la labor de la enfermería es psicológico. Nos saludamos, el ambiente es distinto, para mí es como una amiga más, ¿no? Y bueno, la conozco de hace tantísimos años que, bueno, el trato es, ya no digo profesional, ya es hasta afectivo, ya nos preguntamos por nuestra familia, nuestra gente, y charlamos, y bueno, es un poco un trato normalizado. Yo muchas veces les digo, me gustaría hacerte una foto, el antes y el después, de ver el paciente diciendo, no puedo, no puedo, esto es imposible, no me puedo pinchar esta aguja, a cuando ya se pinchan, y decir, es una tranquilidad impresionante para ellos, ¿sabes? Entonces, eso, la labor de la enfermera y o el enfermero es importantísimo. Aunque no existe una cura para la enfermedad, la calidad de vida de los pacientes ha mejorado mucho en los últimos años. José ve el futuro con optimismo. Pues hombre, yo no dudo que vea la medicación para solucionarlo, estamos cerca. Yo soy de la opinión de que llegaré a conocer la medicación que lo cura. Me encanta mi trabajo, estoy orgullosísima de ser enfermera, vamos a ser, vamos, y orgullosísima de estar en la consulta de esclerosis múltiple con estos pacientes. Intentamos todo para mejorar su calidad de vida, y ya está. Y yo creo que eso, enfermería, lo consigue, desde luego. Gracias. Gracias.